Vamos a ver, por favor, si me lo puede poner, señor Pink, usted que maneja las redes. Es un post. Es un post, es una foto. Hace unos minutos atrás me dicen que acaba de poner un post, por favor. Déjeme, me voy a acercar para poder leer lo que acaba de poner Julián. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, tres minutos atrás. Tres minutos. Dice, no, no lo puedo leer. Hoy 15, a ver, un 15 de octubre del 2014, mis sueños pisaron tierras ecuatorianas. Estoy tratando de leerlo porque no se entiende bien. Nunca imaginé amar tanto a un país. Aquí lo puedo leer mejor. Un 15 de octubre del 2014, mis sueños pisaron tierras ecuatorianas. Nunca imaginé amar tanto a un país. En Atrevidos TC, me divertí y sentí el cariño total de un público hermoso. Cada tarde encendía mi TV, mi televisor, a las 5 p.m. para ver Calle 7. Desde que lo vi por primera vez, mi corazón se aceleraba. Tanto que hice el casting para ingresar y así fue. El 17 de abril del 2015, mis sueños crecieron. Me di cuenta que la vida era una competencia y yo nací para competir. Desde ese momento no he parado a ser feliz. Pero ahora, pero ahora, ahora tengo que partir. ¡Oh! Con el corazón. Ahora tengo que partir con el corazón en la mano. Escuchen bien. Gracias Ecuador, gracias a los 15 millones de ecuatorianos por darme únicos e inolvidables momentos. Me imagino, es momento de decir adiós. Los guiado en mi corazón. ¡Oh! Es en el aeropuerto. Es una foto en el aeropuerto. Julián Campos, de esta manera lo está confirmando. Es un adiós de último momento, ponen. Acaba de subir esta información Julián Campos y pone unos corazones rotos. Esto está subido en tiempo real. Para la gente que tiene Instagram, por favor, si quieren revísenlo. Julián está en el aeropuerto. Campanita. ¡Oh! ¡Qué momento! No hay nada, ahora sí no hay nada que te pueda decir. O sea, se va, se va, Ecuador. Se está yendo. Se está yendo ahora sí, Ecuador. Esto ya es oficial, ¿ah? ¡Wow! 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 Yo sé que en este momento no tienes palabras para hablar, ¿sí? Pero solo te puedo decir que si de verdad lo quieres, ve y búscalo. Pide permiso a la producción y anda a buscarlo. En serio. En serio. Lucha por lo que quieres. Si de verdad lo quieres, lucha. ¡Anda! ¡Anda! Campanita, escúchame. Está... Campanita ahora se acerca a la producción. Julián Campos acaba de subir en información directa por Instagram y dice adiós, Ecuador. ¡Wow! Pero no nos avisó. Al parecer, no, no nos avisó nada. No ha dicho nada. Por eso te digo que si ni contesta nada, ahora Campanita está hablando con el productor. ¿Le da permiso? Le está diciendo que se va. Ok. Se va. El productor le dio permiso. Campanita se va en este momento. ¿Pero cómo se va? Que se va. ¡Upa! Campanita... Dios mío, esto... ¿Cómo? ¿Tú te vas o qué? No te puedo explicar. No, me quisiera ir. Yo me puedo ir. Jaime, yo quiero decirle al jefe si yo puedo ir. Porfa. No, tiene que... A ver, no. Yo creo que este momento es de ella. Ese momento es de ella. Campanita ahora mismo, abandonando el estudio de calle 7. Se va. Dios mío, ¿a qué hora es el vuelo? Le pedí, por favor, la información sobre el vuelo. ¿Alguien buscó? Me dicen que no. Chus. Sería bueno si alguien... Escúchame. Si alguien me puede investigar a qué hora hay vuelo. Si es que hay vuelo, si es que ya se fue. Ojalá que eso no haya sido más temprano. Ronald, estamos al frente del aeropuerto. Si ella quiere alcanzarlo, lo va a alcanzar. Sí, pero no sabemos a qué hora es vuelo. Por eso digo, se está yendo con gente del canal. Se está yendo con uno de los reporteros. Perfecto. Mandamos al equipo. Dios mío. No, chute, no creo que me vaya a escuchar. Campanita, por favor. Maneja con cuidado. Estamos relativamente cerca. Sí. Está saliendo en este momento. Hay un avión saliendo. No sea así público, por favor. Dios mío. Wow. Esta es una situación tan fuerte, tan impactante. Yo no sé si esto ha pasado alguna vez. A ver, algo así, algo así. Yo la verdad. La verdad que esto no. Tenemos la gráfica de nuevo porque quizás la gente ahorita está, me imagino, en realidad está colapsado con todo esto. Lo que les podemos comentar es que... La ubicación, dice la ubicación. O sea, no, la fotografía está clarísima. Está ahí en el aeropuerto. Jaime, arrancó siendo un problema de pareja. No, no. Un problema de celo. Julián había hecho su trabajo de reportero. No le gustó a Campanita. Se produjo un problema más grande. No volvieron a hablarse por unos días. ¿Sabes qué? Yo nunca me imaginé, Ronald, que de algo que no era tan fuerte, podría hacerse algo tan grande. Lo que pasa es que no lo manejaron bien y eso comenzó a agrandarse. Pero las palabras son bastante fuertes porque al dejar de hablar, él le pidió muchísimas veces volver, que se arreglaran. Campanita estaba muy clara en su posición. Sin embargo, esto lo alejó primero de calle 7. Ayer, en el programa de De Casa en Casa, con unas palabras muy puntuales, sin decir me voy, lo dijo todo. Y ahora este post, creo, más la fotografía que dijo en el momento de decir adiós, ahora creo que ya lo ha confirmado nosotros. La verdad que nosotros, había algo dentro del corazón de cada uno de nosotros que decía que esto no se iba a dar. Así que, ahora Campanita mismo se ha ido, le estamos contando en tiempo real todo lo que sucedió. Ronald, hagamos algo, hagamos algo. Tratar de llamarlo, hermano. Tratar de llamarlo a Julián, me parece una muy buena idea. La producción, la producción entonces va a... Por favor, producción, ustedes están encargándose de poder establecer comunicación con él. Perfecto. Si en algún momento también alguien me puede contar si es que vieron vuelos... Es que me parece injusto que se vaya y que al menos no se espida de su gente. Más allá de eso, lo del tema de Campanita me parece que es mucho más importante, la gente lo va a entender, pero yo creo que con Campanita tiene que haber algo muy certero. O sea, a ver, nos pedimos un tiempo, pero ¿qué es este viaje? ¿Es un tiempo corto, es un tiempo largo o es lo que queda del tiempo? Eso es lo que no entiendo. No, es muy explícito dentro... O sea, es una foto que tiene una información que se va. Me está diciendo por dentro el señor PIN que acaba de revisar en internet, hay dos vuelos que van a salir hoy hacia Colombia, me están diciendo, en diferentes aerolíneas. ¿Tenemos? ¿Lo tiene? ¿Le podría poner la foto? ¡Opa, mire esto! ¿Qué dice Ronald? A ver, dice... Está... ¡Wow! Esto es rápido, ¿ah? Estamos viendo un vuelo de Guayaquil directamente hacia Bogotá, 21 horas, 9 de la noche. Hay un vuelo, si es ese, hay tiempo. Si es que es ese. A ver, me dijiste que hay dos, Carlitos, muéstrame el otro. Este es en otra aerolínea. Sí, ¿qué dice? Este es con viaje a Quito primero, ahí dice Quito y se huyó. Guayaquil huyó, huyó, Bogotá. Bogotá, de Bogotá le tendría que hacer transbordo, ¿ah? Porque no creo que hay directos hacia Santa Marta. 22 y 56 llega, claro, sale a las 8. O sea, que si es ese, puede estar... A ver, si es 8 de la noche, tenía que estar 3 de la tarde en el aeropuerto. Puede ser en una de esas dos, pero si es que es este específicamente, y si es que es el en Quito... Este es más complicado. Este es más complicado y puede ser que esté en sala de espera. A ver, si llegó a las 5 y ya pasó a aduana, ahí sería más complicado. Si es el otro, y esperemos que sea el otro, o que no sea ninguno de los dos, todavía estaría recién en el aeropuerto. ¿Qué cosa? Yo me pondría a gritar afuera de aduana hasta que me escuche. No sé si eso realmente se pueda dar. Yo te creo, yo te creo que sí. Sí, creo que lo haría, pero no sé si eso se puede hacer. A ver, tenemos hasta el momento, esta es la información para recapitular. Julián tuvo un problema con Campanita por un tema, un tema de pareja. Luego las cosas se fueron enfriando al punto que él dejó Calle 7. Ayer se despidió, hoy se despidió desde casa en casa. Puso un post y ahora está en el aeropuerto y tenemos la información que hay dos vuelos para salir hacia Bogotá. Quiero saber si ya tenemos la llamada, Rona, si tenemos la llamada a producción, por favor. Déjame ver. A ver si es que logramos comunicarnos. Yo ayer lo llamé, salió apagado el teléfono, tú pudiste conversar un día o dos días antes. Sí. Hablaron algo, pero no fue muy claro todo. Y fue algo muy corto, la verdad. Nos indican producción si se pudo comunicar con él. Están tratando nuevamente. Están intentando. Están tratando de comunicarse con Julián Campos, que se encuentra en el aeropuerto en este momento. Le voy a mandar un mensaje igual. ¿Ha estado en línea la última conexión de la que era fue? No, no me sale. ¿No? No, no sale. No sale, no sale. ¿Te escucho? Bueno. Julián, te estoy mandando un mensaje de voz en este momento vía WhatsApp a tu teléfono. Si estás escuchando, estamos en calle 7. Quiero saber dónde estás. Ese es el mensaje que estoy mandando. Bueno, este es el momento cuando se enteraba Kimberly de esta gráfica, de esta publicación de Julián Campos en Instagram, directamente desde el aeropuerto, abandonando el país. Después te abandono el país. Hola, hola. Aló, aló. Julián. Julián. Por favor, deje su mensaje después de esto. Iba a decir no. Mucha buena suerte. Eso es el momento. La verdad que Jaime, acá yo me pongo en la posición de campanita y la verdad que debe tener un hueco en el estómago terrible. Es esa sensación de si me voy, no me voy. Está apagado. Está apagado el teléfono. Ya no suena. O sea, no te da más de dos tonos, sino que directamente te envía a buzón de mensaje. Todo indica que se va, Ronald. Todo indica que se va al país. Ahora, escúchame. Tienes que entrar al aeropuerto. Tienes que parquear el auto y salir. ¿Qué va a hacer campanita? Por suerte, logró aceptar que se vaya con uno de los chicos. Que obviamente, más allá del poder grabar lo que pasa, siento como que le va a dar un poco de tranquilidad. Le va a decir, tranquila, por último, sal corriendo tú y yo, parqueo el carro. Por eso la preocupación de Rappi es tratar de acompañarla, para no dejarla que se vaya sola, pero se fue con gente, con el equipo. Bueno, en verdad nosotros no sabemos si hay la comunicación o no. En un momento más, si podemos llamar al reportero que se fue, al camarero que se fue, sería buenísimo. Ahí está otra vez la llamada, estaban tratando de conectarla. Envenido a Claro. Ok, muy bien. No, no funciona así. Vamos a tratar de llamar, porque me imagino que Campanita no va a contestar el teléfono nunca. Entonces, necesitamos llamar al camarógrafo en algún momentito para ver si podemos saber algo más. Primero que nada, le quiero agradecer al señor Pina. Muy bueno el trabajo, consagréme la información vía internet, muy bueno. Pero ahora, lo importante es saber qué pasa con Campanita. ¿Lo alcanza? ¿Está ahí? Yo no me quiero imaginar si es que toda la investigación que hicimos fue en vano y el vuelo salió antes. No, el problema aquí es que si ya está en sala de espera. Porque si está en sala de espera, si él está en sala de espera, va a ser muy difícil que ella pueda tener acceso a ese lugar. Muy bien. Bueno, vamos a conocer en realidad qué sucede más adelante. Pero es importante conocer qué pasa con Mayra y con Yenex y Tamayo. 45-0-0, Mayra, 45-0-0, Yenex y Tamayo. El Ecuador ha tenido su voto, el Ecuador ha decidido y tenemos resultados, señores. Ya vamos a estar conociendo qué pasa con Julián Campos y con Kimberley. Son 6.34 y yo estoy pensando en el aeropuerto nomás. Que hay un delay, que hay algún problema, algo. 6.34 ahora. Se cierra en este momento el SMS. 45-34.